Hola, soy Richard Ponce Orozco, director técnico del Club Unión San Felipe, dirijo la Sub-13 y Sub-14 Fútbol Infactil. Estoy cursando el primer año de liciador en el Instituto Nacional de Fútbol, INAF, y acá les comparto mi blog donde vamos a hablar de fútbol, donde vamos a comentar, y también vamos a poder analizar lo que es el fútbol en sí, le trajo mi blog a su disposición. Gracias.